El día de hoy se está llevando a cabo una vacunación canina, empezó lo que es el mes de junio. Del 1 al 30 de junio se están vacunando lo que son los perros y gatos contra la rabia. Como ya sabemos, pues la rabia es una enfermedad mortal tanto para personas como animales y la manera de prevenirlo pues es con las vacunas. ¿Y en este momento se está realizando el trabajo en qué sector? Bueno, hoy estamos en lo que es el barrio, bueno, Aires, Miramar y Gómez Balda. ¿Y se seguirá trabajando en los siguientes sectores? Claro que sí, hay otros equipos, están cubriendo diferentes barrios. ¿Y hasta cuándo se realizará esta campaña? Hasta el 30 de junio.